Solo aquí puras botellas con sax, DJ Gremis Sentí que nadie va a llenar este vacío que había en mí Te vi y en un segundo tú cambiaste todo y comprendí Que el amor estuvo siempre de mi lado Y de pronto sin pensarlo te escondiste dentro de mi corazón Para llegar a ti, arriesgué mi vida entera sin temor a nada Para llegar a ti, aposté lo que tenía, te entregué mi alma Para llegar a ti, pensé que de lo imposible me aferré a mis ganas Para llegar a ti, aposté cada recurso para que tú te quedaras aquí Conmigo Ya ves que nadie se ha entregado como yo lo he hecho contigo Tal vez, se escriba una historia de lo que ya hemos vivido Porque el amor estuvo siempre de mi lado Y de pronto sin pensarlo te escondiste dentro de mi corazón Para llegar a ti, arriesgué mi vida entera sin temor a nada Para llegar a ti, aposté lo que tenía, te entregué mi alma Para llegar a ti, pensé que de lo imposible me aferré a mis ganas Para llegar a ti, aposté cada recurso para que tú te quedaras aquí Conmigo